¡Desafío aceptado! ¡Elige un auto y en marcha! ¡Es hora de dar lo mejor de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Enhorabuena por la victoria! ¡Qué carrera tan intensa! ¡Allí está! ¡Desafío superado! ¡Desafío aceptado! ¡Te recomiendo el que tiene cuatro ruedas, pero depende de ti! ¡Túca, túca, 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 túca! ¡Au, te derrota! ¡Desafío superado! ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Impresionaste! ¡Impresionado! Bueno, no tanto. ¡Se avecina una rueda roja! ¡Desafío superado! ¡Impresionado! 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 El último en llegar a la línea de meta es... Bueno, por suerte no fuiste tú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!